Hola, hola, ¿cómo están amigos y amigas? Bienvenidos a mi canal, les doy la bienvenida y si es la primera vez que pasan por uno de mis videos, les cuento que mi nombre es Gaby y soy una apasionada, una fanática, una loca de los perfumes, también me gusta el maquillaje, los productos de belleza en general, pero los perfumes son mi debilidad. Y como ya habrán visto por el título de este video, hoy les vengo a hablar de un perfume de reciente lanzamiento, que es una maravilla, se trata de Chance Eau Tendre, esta es la versión Eau de Parfum, esto es de la marca Chanel, y bueno, si les interesa saber un poquito más de esta fragancia, quédense que empezamos enseguidita. Bueno, fragántica, acerca de esta fragancia dice que Chance Eau Tendre, Eau de Parfum de Chanel, es una fragancia de la familia olfativa floral frutal para mujeres, esta fragancia es nueva, la nariz detrás de esta fragancia es Oliver Ponch, esta fragancia se lanzó en el año 2019, este año, y las notas de salida son toronja o pomelo y membrillo, las notas de corazón son jazmín y rosa, y la nota de fondo es almizcle blanco. Bueno, primero que todo vamos a pulverizar, yo acá tengo unas tarjetitas. Bueno, primero que todo sí se nota la parte frutal, es una fragancia fresca, es una fragancia bien frutal, yo creo que sí se nota el membrillo, que es una de las notas de salida, y la nota cítrica se siente poco, quizás porque está acompañada por ese membrillo, y no se siente tanto una nota cítrica bien de pomelo, sino que se siente una nota cítrica como más dulzona, y creo que es precisamente por esa combinación de notas, de que el pomelo no se encuentra solo, sino que está acompañado por el membrillo. Realmente es una fragancia muy fresca, muy como contemporánea, es una fragancia que, si yo no sé qué regalar y quiero regalarle a alguien una fragancia, y no tengo mucha idea de los gustos de esa persona, esta es una fragancia que se puede regalar, porque generalmente es agradable para todo el mundo, es una fragancia que se puede utilizar en forma diaria, porque es una fragancia que digamos es moderada en cuanto a su proyección, no es un tipo de fragancia que sea ofensiva, que pueda molestar, no es un tipo de fragancia que pueda ser considerada demasiado para algunas personas que pueda marear, sino que es más bien fresca, frutal, floral, femenina, bastante moderna, bastante contemporánea, y en cuanto a las notas florales, yo diría que están en un segundo plano, porque la parte frutal es bastante protagonista en esta fragancia. Esta la probé hace poco y me encantó, yo antes había tenido la otra versión, pero me duraba muy poco la otra versión, yo tenía la Chance Eau Tendre, que era la Eau de Toilette, y esta tiene una mejor duración. La duración de esta fragancia en mi piel es de aproximadamente unas 8 o 9 horas, así que está muy bien de duración, tengan en cuenta que eso no es una fragancia gourmand, no es una fragancia que tenga ni caramelo, ni pachuri, ni abatonca, no tiene ese tipo de notas que le otorgan una mayor fijación en piel a la fragancia, con lo cual, para ser una fragancia fresca, es una fragancia con una excelente, excelente duración, y ya les digo, es una fragancia que yo le regalaría a alguien que no sé qué le gusta, una persona a la que yo no conozco sus gustos, porque es una fragancia que se podría llegar a utilizar durante todo el año, si bien, como siempre digo, a veces en los meses de frío da ganas de usar algo más especiado, gourmand, oriental, es cierto que no todos tenemos los mismos gustos, y hay gente que usa todo el año lo mismo, todo el año, todos los días, a todas horas el mismo perfume, y esta es una buena opción si estás buscando una fragancia que te identifique, una fragancia para usar todos los días, es una fragancia súper femenina, es una fragancia para cualquier ocasión, porque es elegante, es elegante, pero también se adapta a distintas situaciones, se puede usar de día, se puede usar de noche, se puede utilizar para andar en jeans y zapatillas, o se puede utilizar con un vestido, es muy versátil, es una fragancia de estilo comodín, puede ir para cualquier ocasión, para cualquier outfit, para cualquier momento del año, así que si estás pensando en invertir en este tipo de fragancia, esta por supuesto que como cualquiera de las fragancias de Chanel, es una fragancia que no es económica, pero realmente vale mucho mucho la pena, porque es una muy muy buena fragancia, una fragancia con una buena duración, con una buena proyección, con una buena calidad, con un aroma riquísimo, con un aroma súper fino, súper delicado y femenino, un aroma que es agradable para muchas personas, porque a veces hay fragancias que son muy particulares, esta no, esta es una fragancia que es una fragancia que le gusta a mucha gente, no es una fragancia como para un nicho particular, sino que apunta a un mercado creo que mucho más amplio, esta línea, la línea Chance en general, vino como a crear, vino como a darle un aire fresco, un soplo de aire fresco a la casa Chanel, porque la casa Chanel se caracterizó durante mucho tiempo por sus perfumes súper clásicos, como el número 5, con mucha nota de aldeído, con mucha nota empolvada, pero toda esta línea en general, la Chance, vino a darle un soplo de aire fresco a la casa Chanel, y creo que eso se traduce desde el aroma hasta el packaging, el packaging es muy simple, como todos los packaging de la casa Chanel, pero ya tiene una forma redondeada, ya no es la típica forma cuadrada o rectangular de los otros packaging de Chanel, pero no deja de ser fino, tiene todo el borde metálico, y esta, a diferencia de la versión eau de toilette, tiene su tapita emplateado, la otra tiene una tapa en plástico transparente, y esta tiene esta tapita así, con su logo, las dos C's de la casa Chanel, así que bueno, es una excelente opción para regalar también, si no sabes qué regalar, no conoces los gustos de la otra persona y querés regalarle un buen perfume, esta es una excelente, excelente opción, y es una excelente opción para esta primavera y para este verano, porque es un perfume súper fresco, con una buena duración en piel, con una buena proyección, pero que no te va a marear, no te va a cansar, y no te va a desmayar en épocas de calor, así que bueno, yo lo súper recomiendo, a mí me encanta, yo lo usaba en el pasado, la versión antes, anterior, que era la eau de toilette, me duraba poco, pero aún así la compraba porque me gustaba el aroma, pero ahora que salió esta, yo recomiendo la versión eau de parfum, por sobre la eau de toilette, prefiero esta que la otra, el aroma es muy similar, el aroma entre las versiones eau de toilette, que es la tradicional, y la eau de parfum, es muy similar, yo no noto grandes cambios en el aroma, pero sí es cierto que en fijación y proyección esta es mucho mejor, así que bueno, espero que les haya gustado la reseña, que les haya interesado, comenten todo lo que quieran, déjenme en los comentarios si tienen esta fragancia, si la han probado, qué les pareció, y bueno, les mando un beso enorme a todos, si les gustó este video, les pido que me dejen un like, y también si les gustó el video y el resto del contenido del canal, los invito a que se suscriban al canal, así va creciendo esta familia perfumística, y esta familia de fanáticas y fanáticos de la belleza, así que bueno, les mando un beso enorme, 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 y nos vemos en un próximo video muy muy prontito, chau chau!